Vamos muchachos con el grupo Secuaces, están listos para seguir con la música en los 46 años, grupo Secuaces Con el tema ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste, mujer? ¿Por qué volviste? Ya te había sido y nunca más regresarías Pero curaste aquella noche que te fuiste Y yo curé que nunca más te rogaría Fue muy difícil aceptar que te marcharas Fue mucho el daño pero pude superarlo Y las heridas que dejaste aquí en mi alma Con otros besos poco a poco se han borrado Ahora que vuelves a mis brazos destrozadas Y que te fijas que de ti no quiero nada Te has dado cuenta que conmigo no jugaste Vente y no vuelvas así como me juraste Fue muy difícil aceptar que te marcharas Fue mucho el daño pero pude superarlo Y las heridas que dejaste aquí en mi alma Con otros besos poco a poco se han borrado Ahora que vuelves a mis brazos Ahora que vuelves a mis brazos derrotadas Y que te fijas que de ti no quiero nada Y has dado cuenta que conmigo no jugaste Vente y no vuelvas así como me juraste